Esa momia se negó a darse un baño y apestó todo mi spa, así que la encerramos para que nadie tuviera que volver a oler su desagradable rastro. Y ahora se ha escapado y va a llevar mi negocio a la ruina. ¡Las autoridades sanitarias me cerrarán el local! ¡Perdóname, papá! ¡Te he fallado! Oh no, todo esto ha sido culpa mía. Tengo que anular la maldición, pero ¿cómo? La única forma de anular la maldición es bañando a la momia. Pero nadie lo ha conseguido nunca, créeme. ¿Yo no huelo nada? ¡Pues claro! ¡Soy inmune a todos los malos olores! Pienso bañar a esa momia. ¡Prepárate, momia pestilente! ¡No! ¡Y es otro calcetín sucio. Es que no hay nada que saque el mal olor de los calcetines. ¡El desengrasante infrafuerte sin perfume! ¡Métete en la bañera, pardo! ¡Debes acercarte y frotarla bien! ¡Con el cepillo! ¡Así! ¡El jabón no sirve de nada si no frotas el cuerpo! ¡Frota! Pero es que yo no quiero meterme en la bañera. ¡Miau, miau! ¡Sé fuerte, pardo! ¡Hora de... ¡Frofar! ¡Lavado y centrafado, momia! ¡Frofar! ¡Frofar! ¡Bien! 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 Papá estaría muy orgulloso. Lo estoy, hija mía. ¿Eh? Ah, eh, que diga...